500 kilos en elementos de insumo industrial fueron aprendidos por parte de la Policía Fiscal y Aduanera del Cesar en conjunto con militares de la 10ª Brigada Blindada del Ejército. El operativo se efectuó en la entrada al norte de Vallidupar después de que los uniformados detuvieran dos vehículos, uno de ellos de alta gama, los cuales supuestamente transportaban en varios costales y sin documentos, algunos que acrediten su legal procedencia, 500 kilos de cobre con un valor comercial que supera los 6 millones de pesos. Según informó la Policía Fiscal y Aduanera, como novedoso de este caso es que los traficantes de insumos industriales están utilizando vehículos de alta gama para distraer la atención de los uniformados, pero indicaron que están perfilando todo tipo de vehículos que transiten por vía nacional en el departamento del Cesar. El material incautado fue dejado a disposición de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN.